Sí, la verdad que es una muy buena noticia porque gracias a gestiones que venimos haciendo a lo largo de todo este año entre la Municipalidad de Villa Langostura y el programa Pro Tenencia de la Presidencia de la Nación hemos recibido hoy un segundo envío de medicación y descartable fundamentalmente para abastecer al quirófano municipal así que bueno, eso nos ahorra un costo importante a la Municipalidad y nos permite ofrecer este servicio de esterilizaciones gratuitas a toda la población que realmente lo necesita y que así lo acredite fundamentalmente es descartable y medicamentos para quirófano para poder practicar estas esterilizaciones que venimos haciendo desde hace ya más de un año y son insumos que son bastante onerosos, que resultan un gasto importante para la Municipalidad y nos va a permitir destinar esos fondos a otras necesidades que tenemos y que todavía no se habían podido cumplir fundamentalmente el tema de una estufa para esterilización del instrumental quirúrgico la verdad que estamos muy contentos también en primer término porque pudimos aunar en un mismo edificio la oficina con el quirófano y además el quirófano es muy cómodo, digamos si bien es chiquito tiene tres sectores bien definidos una sala de espera, una zona sucia y el quirófano propiamente dicho, lo que nos permite trabajar de forma mucho más adecuada teniendo en cuenta todas las normas de asepsia castraciones tenemos todas las semanas, generalmente los miércoles y simplemente tienen que los interesados que realmente no puedan acceder a una esterilización de otra manera tienen que venir a solicitar un turno, firman una declaración jurada de familia de bajos recursos y se le otorga un turno en general de una semana para la otra recordarle a la gente que estamos siempre abiertos a la comunidad para ya sea para esterilizar, para entregar antiparasitarios para darles información de lo que sea necesario, para que nos hagan denuncias cuando hay perros problemáticos si bien digamos es un área en donde todavía estamos un poquito débiles porque no tenemos un vehículo asignado específicamente a esto y necesitamos un inspector que ya prontamente, suponemos a principios de 2014 ya vamos a tener una persona asignada para esto las personas que tengan un problema con algún animal, ya sea que llegue a morderla o que simplemente ataque o se meta en el jardín de la casa o rompa bolsa de basura o lo que fuere podrán acercarse al departamento de zoonosis a hacer su exposición para que nosotros podamos intervenir